¡Gloria a ti, hostia santa y bendita! ¡Sacramento, misterio de amor! Luz y vida del nuevo milenio Esperanza y camino hacia Dios ¡Gloria a ti, hostia santa y bendita! ¡Sacramento, misterio de amor! Luz y vida del nuevo milenio Esperanza y camino hacia Dios Es memoria Jesús y presencia Es manjar y convite divino Es la Pascua que aquí celebramos Mientras llega el festín prometido Oh Jesús, alianza de amor Que has querido quedarte escondido ¡Gloria a ti, hostia santa y bendita! 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 ¡Sacramento, misterio de amor! Luz y vida del nuevo milenio Esperanza y camino hacia Dios Nos invita Jesús a su cena A sentarnos con Él como hijos Él bendice y da gracias al Padre Y a nosotros nos junta consigo Acudamos hermanos sin miedo Perdonados, humildes, contritos A esa fiesta que a todos nos une Disfrutemos el pan compartido ¡Gloria a ti, hostia santa y bendita! 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 de amor, luz y vida del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Gracias.